Josefa Mi mujer, Josefa Mi otro amor, las puras Chepas viven aquí en mi corazón Si algún día enviudo yo De alguna de las dos Me busco otra Josefa También pa' refacción Mis Chepas, mis Chepas Tan solo quiero yo Mis Chepas, mis Chepas Tan solo quiero yo Quisiera ser un distinguido general Pa' demostrarles que peleo por mi nación Pueblo por pueblo dedicarme a enamorar Y de Chepas completar un batallón Josefa, mi mujer, Josefa, mi otro amor Las puras Chepas viven aquí en mi corazón Si algún día enviudo yo De alguna de las dos Me busco otra Josefa También pa' refacción Mis Chepas, mis Chepas Tan solo quiero yo Mis Chepas, mis Chepas Tan solo quiero yo Una paloma desplumaba un gavilán Y con las plumas en el viento Se escribió Que las Josefas son amor a todo dar Y Josefa Y Josefa son las dos que adoro yo Josefa, mi mujer Josefa, mi otro amor Las puras Chepas viven aquí en mi corazón Si algún día enviudo yo De alguna de las dos Me busco otra Josefa También pa' refacción Mis Chepas, mis Chepas Tan solo quiero yo Mis Chepas, mis Chepas Tan solo quiero yo